Señora Arminda, qué gusto verla. Vengo por unas cosas que se me olvidaron, pero no me tardo nada, ¿eh? Oye, ¿y ese sobre? Eh, me lo encontré afuera. Ah, justo, es para mí, lo estaba buscando. Gracias. Ay, sí, sí, no tiene nombre. Voy a preguntar. No, señora Arminda, por favor, de verdad, lo estaba esperando. No puede ser que se me haya perdido. Es mío. Estoy segura de que se me va aquí. Mira, aquí está. Ya, encontró lo que buscaba, perfecto, ahora dime mi sobre. No, ¿cómo que te...? Esto no es tuyo. Claro que es mío. Pero si no dice tu nombre. Seguramente la persona que me lo mandó se le olvidó poner mi nombre, pero es mío. Démelo. A ver, ¿qué hay adentro? Hay una memoria USB con archivos importantes que nadie puede saber lo que hay ahí, por favor. ¿Esto? Sí, es mío. ¿Como de mi tabo? ¿Puede ser de mi tabo? ¿Sabe que le voy a preguntar? No, no, por favor, ya, Arminda, por favor. Bueno, pero es que algo está escondiendo. No está escondiendo. Sí, es información importante que nadie puede saber porque si esa información sale a la luz, se puede evitar que se haga justicia, por favor, démelo. ¿Pero justicia de qué te estás hablando? ¡De secuestro de Diogo! Es eso. ¿Y tú qué sabes de mi niño? Mira, no me eches más mentiras. Yo ya no aguanto otra desilusión, ¿eh? Sé muchas cosas, pero no se las puedo contar. No, ¿sabes qué? Yo voy a hablarle a la policía. No, 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 por favor, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, por favor. Está bien, se lo voy a decir. Arminda. Me estás asustando. No, escúcheme, escúcheme, por favor. Se lo voy a decir. Nana. Es Diogo. Ay. Me estás asustando. No estoy entendiendo. Nana, Nana, Nana. Nana. Soy, soy Diogo. Un niño. Hoy fue un largo día. Hoy me divertí. Ya llegué a casa. Vení, Diogo. Hoy yo sonreí. Ay, mi niño, mi niño, yo sabía, lo sabía. Solo tú me regañabas, Nana. ¿Cómo olvidar las noticias que me preparabas, te acuerdas? El rezo que me enseñaste, la oración hasta la fecha. Sigo, sigo, sigo rezando. Ya estás aquí. Estoy en casa. Ya estás aquí. Explícame, no entiendo. ¿Cómo que Rodrigo Sárate? ¿Por qué todo esto? Te voy a contar, te voy a contar. Cuando me secuestraron, Nana, me llevaron a Guatemala. Intenté muchas veces pasar la frontera y no podía. Después de algunos años logré pasar la frontera y me detuvieron. Y fue entonces cuando llegó don Héctor Sárate, el investigador que me estaba buscando. Y me adoptó. Y desde entonces me llamó Rodrigo Sárate. ¿Quién, niña? Él me contó que mi madre se había muerto. Y a mi papá, a mi papá lo vi morir. Vi cómo se murió, cómo lo mataron, Nana. Don Héctor también me dijo que... Que Berini ya había sido adoptado. Lo habían llevado a otra ciudad, a otro lugar y... Y que la finca ya no era de la familia, era de otras personas. Yo no quería regresar porque regresar era sinónimo de... De los recuerdos tan dolorosos que sentía. De grande me convertí en policía a seguir los pasos de... De don Héctor. Convertí en agente federal. Y en un operativo, Nana, encontré al hombre que me había secuestrado y que había matado a mi padre. ¡Ay, Dios mío! Cuando lo interrogué, él me dijo que el responsable o la responsable por la muerte de mi padre y mi secuestro había sido Eduarda Ferreira. Y yo estoy aquí para hacer justicia, Nana. Justicia y nadie, absolutamente nadie puede saber que yo soy Diogo. ¿Ok? Confíenme. Sí, mi niña.